Fue la verde luz Que sale de tus ojos esa luz Que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanza mi renglón Esa luz Que recompone lo que compone Esa luz Fue tu abrazo allí El que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Viviendo con susurros el término Este amor Que se desboca si lo provoca Este amor Fue un abrazo de tu amor combate Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecha De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar De reír Del caminar De los susurros De abrir Del sentir Del despertar Aunque la noche fue abrir Del saber Que estoy hecha De pedacitos De ti De la noche fue abrir De la noche fue abrir De la noche fue abrir Amo que me digas que me amas, que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma Asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre Ver tu amanecer como ilumina mi penumbra Amo que me robes la mirada, el café por la mañana y despertar entre tus ramos Que me mires de reojos y cometo una imprudencia Que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todas las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de pluma es la que ama Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la mara Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la mara Por lo que reste de vida Algo pasará De eso no cabe duda Y se sentó a mirar La cara de la luna Pisa fuerte y Se va haciendo un hueco No sé definirlo Ni si llega tiempo Solo sé que no se toca Y que yo no lo busqué Yo no sé qué va a pasar Entre nosotros Si daremos vuelo libre Hasta que de tan alto Se nos pierda de vista Pierdo el curso Ya no soy más que una parte Que resiste aunque tarde Porque sé Que si pasa o no Que aunque pase o no Nada, nada, nada Cambiará Por mi mal que esté Si pienso en ti Me nace una sonrisa Y aunque yo quiera Y aunque yo quiera frenarlo El corazón se va Y late más deprisa Y ya sé que estamos conociéndonos Si eres como dices Moriré de amor por ti Solo por ti No dejemos que nos haga daño Nadie Siempre que me escuches Yo sabré explicarte que Solo te amo a ti Solo tú alegras mis días No dejemos que nos haga daño Nadie Siempre que me escuches Yo sabré explicarte que Solo te amo a ti Solo tú alegras mis días No dejemos que nos haga daño No dejemos que nos haga daño No dejemos que你們 Sezione No dejemos que nos haga daño No dejemos que nos haga daño anyone Espere